Unidos lograremos que las unidades móviles de la Liga contra el Cáncer lleguen a las zonas menos favorecidas para realizar despistajes preventivos de cáncer. Dona desde cualquier parte del mundo en www.laligasomostodos.com y a través de las latas recaudadoras que estarán en todo el Perú. Recuerda, este 6 y 7 de septiembre, ¡La Liga Somos Todos!